Amor, no nos dejes, por favor. No es necesario que te vayas tan lejos. Mira, aquí nosotros podemos trabajar para sacarles adelante a nuestros hijos. Amor, solo será un tiempo. Te prometo que regresaré, ¿sí? Tú cuida bien a nuestros hijos y seremos muy felices a los que Dios regrese, ¿sí? De Ayabata, agrupación, alma pura. Una tarde de invierno de mi pueblo ya salí, una tarde de invierno de mi pueblo ya salí. A buscar una fortuna y un dichoso por venir. La pena que a mí me da es mi familia. Hay mis hijitos llorar cuando no está papá. Hay mis hijitos llorar cuando no está papá. Con lágrimas en los ojos tengo que partir. Con lágrimas en los ojos tengo que partir. Les prometo, hijos míos, que algún día volveré. Les prometo, hijos míos, que algún día volveré. Sé que mucho tiempo me están esperando. Sé que mucho tiempo me están esperando. Con los brazos abiertos para abrazar a papá. Con los brazos abiertos para abrazar a papá. Y un sentimiento más según Toraujo y Marvy Castillo. Una tarde de invierno de mi pueblo ya salí Una tarde de invierno de mi pueblo ya salí A buscar una fortuna y un dichoso por venir A buscar una fortuna y un dichoso por venir La pena que a mí me da es mi familia La pena que a mí me da es mi familia Ay, mis hijitos lloran cuando no está papá Ay, mis hijitos lloran cuando no está papá Van pasando los días también los meses Van pasando los días también los meses Anhelando ese día y volver a mi dulce hogar Anhelando ese día y volver a mi dulce hogar Para darles el futuro que les prometí Para darles el futuro que les prometí Junto a mis hijitos y a mi linda esposita Junto a mis hijitos y a mi linda esposita Fodos Producciones, la promotora más joven del Perú Mochila Andemar, Edgar López Domínguez Mochila Andemar